Canal 6 TV Un día como hoy, pero de 1953, se firma el acuerdo de armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur para poner fin a la guerra de Corea. Dicho armisticio fue creado para asegurar el cese total de las hostilidades y de los actos de fuerza armada de la península de Corea, hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo, que hasta la fecha aún no se ha alcanzado y por ende ambas naciones se encuentran técnicamente en guerra.